¡Suscríbete al canal! Podemos jugar con triple mortis porque simplemente no está nada decidido Vais a ver todo como funciona, os lo voy a explicar si alguien va perdido y eso Así que le damos a listo, bueno, perradera traicionera, vaya mapita ha tocado Así que empieza la partida, toca suertes de quien pique a primero Pero esto da igual, aunque es un poco lío, yo me he confundido alguna vez Pero los dos capitanes banean, yo soy capitán, así que me toca banear un brawler Tenemos primer pick, así que voy a dejar el bo abierto para piquearlo Y entonces voy a banear a Tara, vale Estoy siendo, no es por presumir de mí, pero estoy siendo bastante inteligente Tienéis que pensar así todo el rato, vale Han baneado a Rosa, esto es pick bo, pick bo, por favor, pick bo Si no pique a bo mi equipo, está troleando, por favor, pique a bo, sé listo Es pick bo, es pick bo, es bo 100%, no hay otra No, no, pique a mortis, mi colega, no me lo puedo llegar a creer Van a piquear bo, van a piquear bo ¿Por qué ha piqueado mortis? ¿Por qué ha piqueado mortis? No me lo puedo creer Claro, pero el bo lo van a piquear ellos ¿Habéis visto que mi compi se ha puesto bo? Se ha puesto bo, es que lo he dicho, tío Era, se veía Mira que he jugado una partida o dos solo en Liga Estelar Y era lo más obvio que he visto nunca Qué troleada máxima Pero claro, yo he dicho No baneo a... Sí, mira, un consejo Si les hubiera tocado a ellos la... La ficha... La ficha roja Si les hubiera tocado a ellos el primer pick Era Bambo nuestro 100% Pero lo he dejado abierto No sé qué es nuestro combo No sé qué tipo de combo llevamos, tío No lo puedo entender No sé qué combo es Creo que voy a jugar Roofs Creo que voy a jugar Roofs con... Con la Estelar de dar vida No sé qué es el combo que llevamos No, no, no lo sé Es que no lo sé Voy a jugar Roofs con la Estelar de... De dar vida, chicos No entiendo qué es... No entiendo nuestro combo Es algo que no puedo llegar a entender Cómo estando todos los brawlers abiertos Nuestro compi no ha escogido Bo En pradera traicionera Es algo que no puedo llegar a entender, tío Pero bueno, chicos A ver si podemos ganar La verdad, si no ganamos Ya sabemos por lo que es Es que teníamos el Bo Teníamos el mapa regalado Y Mr. P Pua Me hemos perdido esto, eh Pua Nos vamos al hoyo, pero directos Pero ¿Quién se le ocurre hacer Mortis primer pick? Es que no lo entiendo Es que Mortis, por ejemplo Otro pro tip que os voy a dar Es nunca escojáis de primeras Ni un Ayaki Porque es muy fácil de counterear Ni un Mortis Ni un... Nada, nada, nada así raro de primero Así que voy a jugar así Todo el rato con mis compis, chicos Porque es que no les vemos Ellos tienen visión todo el rato nuestra Y nosotros de ellos no Así que voy a jugar con el genio Muy pegado, chicos Vamos a jugar al menos Con esto de dar vida De ir juntos Vamos a ver si podemos ver a alguien Por aquí por izquierda Y poquito más, chicos Oh, madre mía Nos vienen todos Nos vienen todos Muy tocada Piper Gracias por el lag Qué lagazo me ha dado ahí Mira, estáis viendo ahí A mi amigo el wifi Pero bueno 6-8 A ver, se puede ganar En verdad Pero bueno Pero está un poco difícil ¿Vale? Nos abren eso A ver si... Vale, perfecto Buena kill Voy a dejar este boost para el genio Este boost para el genio ¿Vale? Me matan 9-10 Claro, es que yo me tenía que quedar ahí arriba Para cubrir al genio, tío Pero bueno Al menos yo solo tenía 2 estrellas Ojo Vale 9-10 9-10 Yo tengo que darles vida a mi equipo ¿Vale? Voy a darle bastante... ¡Eh! El boost lo ha cogido el Mortis Pero que era para el genio, tío No entiendo nada Oh, y encima el Mr. Piva Con la estelar de pingüinos rápidos Que es la buena aquí, tío Es la buena Nadie lo sabe Y nadie la usa Pero es la estelar buena Así que yo lo que haría Es jugar muy tranquilo Yo lo que haría... Ojalá estar en... Ojalá estar en bot con estos, tío Te lo juro Yo lo que haría es... No, no, no Es esperar los 40 segundos que quedan Bueno Esperar 30 segundos Darles muchísima vida Mucha, mucha, mucha vida Con esta estelar Y entrar en el último segundo No hay prisa ahora Yo lo que haría es eso, chicos Dar mucha vida a mi equipo Y... Y hacer un último push, chicos Porque es solo una estrella Yo haría esto Y cuando queden 15 segundos Hacer un push bastante bueno ¿Vale? Así que voy a petar este pingüino por aquí Ojo que vienen dos pingüinos Dos pingüinos, la verdad Que no me hacen gracia Vale Ahora sí que habría que ir Nos tenemos que curar Ir Tengo dos gadgets Vamos a ir Voy a poner un gadget Perfecto ¿Vale? ¿Vale? Piper bastante tocada Ojo Oh, esa mano la ha fallado, tío Esa mano la ha fallado Va, va, que se puede Va, que se puede Pongo gadget Para cubrirme ¡Vamos! Es lo que os he dicho Era hacer último push Era hacer último push Pero su combo es mucho mejor Madre mía Lo que vamos a sufrir, chaval Venga, vamos a otra partida Madre de Dios, chaval Madre mía, tú Venga, va Otra partidita Vamos a ir por el lado derecho Balbo Así que voy a intentar encontrarme con ese Voy a intentar reventarlo un poco ¿Vale? Voy a poner mi gadget por aquí Y podemos arrasar bastante Vamos Muy bien jugado Hemos sido muy inteligentes Y ahora ir juntos Ahora ir juntos todo el rato Y yo darle mucha vida a mi genio Y a ver qué tal ¿Vale? Ojo la piber Vale, la he liado La he liado La he liado Pongo este boost por aquí Para mi genio Perfecto ¡Vamos! Aquí sí que la estamos jugando muy bien Estamos jugando muy bien Ojo con este pingüino ¡Eh! ¡Qué troleada! Nos ha hecho el genio De mi equipo que ha hecho ¿Por qué ha subido? No entiendo No, no, no Y ese Mr. P ¿Cómo nos ha matado? No, no No entiendo Pero bueno Seguimos ganando Si nos ganan Habéis visto que más o menos También es fácil de remontar En este mapa Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver qué se puede hacer Yo tengo que curar Tengo que estar aquí dando vida Porque a la larga Nos puede ser muy útil Y no sé ¡Ojo! Una mano Vale, buena mano Buena manita Buena manita Vale, el bow muy low ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Qué buena Qué buena Qué buena Voy a poner esto por aquí Vale, perfecto Lo ha pillado el Mortis Pero no está No está del todo mal Que lo pille el Mortis 7000 de vida Tiene mi colega El Mortis Eso es una locura En verdad He escogido Sinceramente he escogido Muy bien el Rufs Porque era mi último pick No sabía qué piquear Y esto de He pensado en lo del Rufs De dar De dar vida También Rufs y Genio Combinan muy bien Así que yo voy a estar aquí Todo el rato con el Mortis Para que tenga Mucha, 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 mucha vida Y si ganamos esta partida Será bastante Bastante XD Es que mirad la vida Que tiene ese Mortis Es de locos Si ganamos esta partida Será muy XD Así que esa torreta Con pingüinos rápidos Hay que quitarla Porque si no Vamos a perder la partida Si no quitamos esa torreta Así que muy bien jugado Mortis Qué bonito, qué bonito Qué buena el Mortis De mi equipo en verdad Pero ha sido muy troll Ese pick Muy troll Porque encima Se lo había dejado Se lo había dejado Perfecto En plan Te baneo la tara Porque es el segundo mejor pick De este mapa Y te dejo el Mortis Ahí, el Mortis No, el Mortis no Y te dejo el bo abierto Para que lo puedas jugar Sin problema ¿Vale? Pero bueno Ganamos la partida chicos Pero con mucho peor combo La verdad Y nada Vamos a seguir jugando Unas partidas más Están escribiendo Creo que se han dado cuenta Que han troleado bastante Pero no pasa nada chicos Vale chavales A ver si le dan A ver qué mapa toca Yo creo que tocará Zona restringida Mira No Otra vez Otra vez No, no, no No os lo pongo No os lo pongo A ver si los conozco No, no les conozco Así que vamos a ir No, no, no No os voy a traer Dos veces este mapa Para, por vosotros O sea A mí me daría igual Pero no, no Jugamos esta partida Y os traigo la siguiente Madre mía Toca dos veces Pradera traicionera No me lo puedo creer Vale gente Estamos aquí en robotización Ahora sí que sí Hemos ganado la partida anterior Pero me he olvidado de grabar Porque yo Había ganado la anterior De Pradera Luego he grabado otra Y luego otra Pero no la he grabado Porque había cancelado La grabación Pero pensaba que no Así que He desperdiciado como Tres partidas De buenas partidas Que ya había grabado Y todo bien Pero bueno Da igual Volvemos a grabar No pasa nada Tengo que banear a un brawler Creo que piquean ellos Tengo poco tiempo Tengo que bloquear Tengo que bloquear algo ya No sé Me ha dado miedo A que me banearan la cuenta O algo Porque ya tengo un aviso De antes que no sabía Cómo iba Así que He baneado rápido a Rufs Y ya está Así que eso Estamos en una partida De diamante Creo Creo que estoy en una partida De diamante Así que tengo muchas ganas De ganar esta partida Y subir a diamante La verdad Así que no sé Por qué mi equipo Está seleccionando Nani De primer pick Es algo que Un pick Nani No lo entendería No entiendo pick Nani La verdad Pero bueno Mi compañero es feliz Así que si él es feliz Yo lo soy también Pero pick Nani De primeras ¿Por qué? Cuando está Sprout Cuando está Pam Cuando está Que más brawlers Pueden ir muy bien aquí Cuando está Estoy pensando Chicos Porque ayer hubo Cambio de balances Cuando está Byron Cuando está Max Cuando está Max Que es una locura De brawler Yo no sé Qué combo llevamos No sé qué hacemos Con una Nani La verdad Es que es algo Que no entiendo Así que tengo que pensar Bastante mi pick Estoy entre Pam Ah mira Han escogido ellos A Pam Tengo 15 segundos Tengo 15 segundos Chicos Para decidirme No sé La verdad Una Piper Bueno Pero es que no Contra Mr. Pmax No puedo jugar Piper Sprout Tampoco lo puedo jugar Voy a jugar Sprout Tío Voy a jugar Sprout Llevo pan a fresco Seguro Así que no hay problema Con eso Vale Voy a jugar Sprout ¿Por qué? Porque es un brawler muy bueno Aunque llevan un poco de counter Pero si sabemos afrontar el counter Sprout irá muy bien ¿Vale? Así que empieza la partida He decidido ir con El gadget He tenido dudas Pero bueno Vamos con el gadget De curar arbustos Vamos ahí el pana fresco Alguien seguro que tenía dudas De Porque no puedes cambiar la skin Se te queda la skin Última que tenías Así que seguro que alguien ha pensado Y si lleva el lunar Que no ¿Cómo voy a llevar el lunar? Vale Ahora vamos a concentrarnos Fuera coñas chicos Fuera coñas Porque se está liando un poquito Vale Perfecto Matamos a ese Mr.P ¿Sacamos primer robot? O no No tiene pinta ¿no? No tiene pinta ¿no? No Sacan ellos el primer robot Que es el más importante De todo asedio Así que bueno Se está liando un poco No sé Creo que Stun no defiende muy bien Porque tarda bastante En cargar los disparos Así que No sé qué hacer No, no entiendo nada No entiendo nada Voy a poner este murió Por aquí chicos Perfecto ¿Hemos troleado a nuestro compañero? Pero sí Pero no sé por qué se pone ahí En plan Era obvio que yo iba a bloquear ¿Sabes? Así que no sé por qué se ha puesto Se ha puesto ahí En plan Vale que le hayamos troleado Pero era obvio Que iba a pasar eso Pero bueno Mr.P Muy tocado Lo estamos jugando bastante bien Ya que Mr.P Me hace counter Con los pingüinos Perfecto Yo más tiros no le puedo dar Marco Oliver O Maroliver No sé cómo se llama Maroliver No le puedo dar Si se me acerca así Vale Perfecto Muy bien jugado tío Muy Vale Muy bueno ese tiro Vale Tengo que focusear la torreta primero Porque si lleva daño Pues me comería la verdad Y los pingüinos No los debería de estar matando yo Porque soy un sprout Así que Bueno Tenemos seis tuercas chicos Si ellos tienen una Lo Vale Lo que voy a hacer ¿Qué voy a hacer chicos? Voy a bloquear por ahí Da igual si troleo Vale Perfecto Muy buen muro Y lo que voy a hacer es salir de aquí Lo que tengo que hacer es salir ¿Por qué? Porque hay que sacar el tercer robot Y lo mejor Pues es esto Salir Intentar recuperar un poco de presión Qué buenos tiros Qué buenos tiros Qué buenos tiros Qué buenos tiros Chaval Con sprout pana fresco Let's go Qué buenos tiros Matando a un max Así que esta partida está ganada ya por nosotros Creo A ver si podemos matar a pam A ver pam 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 Perfecto Pam muerta Voy a petar la torreta también Y voy a tirar el gadget Porque si no ¿Sabes? Porque si no se me va a quedar ahí de adorno Perfecto Muy bien jugado Ahora hay que hacer un poquito de daño Eso es cierto Pero no pasa nada Voy a cerrar eso Para que no puedan salir a defender Vale Qué bien Qué bien Qué bien Tío Qué bien Así que Perfecto Creo que reviento al Mr.P También A ver Mr.P 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 Ping Qué bien jugado chavales Me ha flipado jugar sprout Ha sido muy buen pick Lo habéis podido ver todos Y nada Ya puedo poner un muro atrás Y tirar un emoticono Porque hemos jugado muy bien La verdad Me ha gustado mucho jugar sprout Así que vamos a jugar otra partida Bueno Ya está Va a empezar la otra partida ya Y vamos allá Vamos allá La ronda 2 comienza dentro de 0 segundos Así que vamos allá Venga Ahí Vamos a intentar sacar el primer robot Va Porque el primer robot es el más clave El primer robot es el más clave En vez de quedarme aquí atrás Voy a meterme en los arbustos Para tener esta bonificación Obviamente Ahí la bonificación Bueno Para tener el escudo Perfecto A ver si puedo Un tirito más a Mr.P Y le mato Vale Qué bien Qué bien Voy a intentar pillar eso Voy a meterme aquí Para curarme Vale Me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien jugado Qué bien jugado Venga Max ¿Dónde vas? Uf Uf Que le mato Le mato Le mato Vamos Sprout Panafresco no tiene counter Ni el Max Ni un Max No sabe counter a Sprout Panafresco Por eso os tenéis que comprar Todos la skin Sprout Panafresco Con el código Trevor En la tienda Que no Pero qué código Trevor Pero qué dice este chaval Venga va Vamos a ganar esta partida Muy bien Voy a bloquear por ese lado Mira Es que este bloqueo Es muy sucio Pero es muy bueno el Sprout aquí Y mira que llevan counter Porque Mr.P me tira gadgets Y me hace counter Max con la velocidad Me hace counter Es que mira al Mr.P Qué mono Mirad al Mr.P Qué mono Que no puede salir Perfecto Le hacemos el predict Si le mato Me están odiando Me están odiando Si le mato al Max Se me odian Uy Ese tiro A ver A ver A ver A ver Me están odiando Me están odiando Me están odiando Si me tuvieran delante Me pegarían un puñetazo Los del otro equipo Madre mía Me están odiando Cómo estoy jugando Sprout Chavales Me están odiando ahora mismo Los del otro equipo Perfecto Otro tiro a Max A ver si cola Otro 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 Es que el Max Me hace mucho counter a mí Y le estamos reventando Madre mía Me están odiando Vamos a tirar ya Vamos a tirarla ya Madre mía Qué partida Increíble Nosotros con Nani Sabes Quién juega Nani aquí Sabes Así que Perfectísimo chicos Muy 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 bien jugado gente Y creo que subimos No Estamos a una partida De diamante No creo Si no me equivoco Creo que eso es una partida No lo puedo saber Bueno chavales Estaba editando ahora Ya había puesto otra partida Pero me he dado cuenta Que quedaba un vídeo Súper largo De más de 20 minutos Así que nada Lo dicho Mi objetivo Sí que es traer Más Liga Estelar Así que eso 15.000 likes Si queréis más Liga Estelar En el canal Chicos Y nada más Estamos bueno Ya de momento He estado jugando bastante Esta mañana Liga Estelar Pero se sube muy poco Por cada victoria Chavales Así que nada Estamos 26 del mundo Y top 2 de España Chicos Y poquito más chicos Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo A mí sí que me ha gustado mucho Y nos vemos en el siguiente Vale Adiós Adiós